La oposición se descompuso ayer, se rompió. Sí, porque este martes 19, Reforma publicó la encuesta de este mes en ese medio. Así como también otra encuesta en la cual checaron la aprobación del presidente. El medio de comunicación preferido por la oposición y por la derecha en México, ayer les dio un golpe que los rompió. Estaban descompuestos. La encuesta especifica que Claudia Sherman tiene una intención de voto del 58%, mientras que Sochille Gálvez del 34%. En la aprobación del presidente, este diario dice que tiene el 73% de aprobación, lo que lo convierte en una ventaja muy significativa para el presidente López Obrador. Ayer todos los voceros, esbirros, etcétera, de la oposición y de la derecha salieron en diferentes medios a descalificar dicha encuesta. A buscarle ahí la metodología y qué estaba pasando, cómo la habían hecho, cuántos se habían negado, cuántos no. El chiste era desacreditarla, como han venido desacreditando otras encuestas en semanas anteriores, pero nunca se esperaron que la de Reforma fuera a traer estos números. Y ayer incluso Sochille Gálvez, en un encuentro, en un evento con miembros de la Copa Armex, parecía daba un mensaje, un grito desesperado. Les pedía a los empresarios, coactar, que ellos influyeran en sus empleados para votar por Sochille. Sochille Gálvez está demostrando y está dando una imagen de que tal pareciera que se está quedando sola. Los líderes de los partidos que la postularon prácticamente están desaparecidos. No le brindan su apoyo, no se nota ese respaldo ante la candidata Gálvez. ¿Qué está pasando en la oposición? Faltan dos meses y una semana de campaña. Obviamente los golpes bajos y la guerra sucia seguirá, aunque no les ha resultado. Tal pareciera que el hashtag de narcopresidente y las denuncias y la campaña negra, que también en televisión azteca, por medio de su líder Ricardo Salinas Pliego, han orquestado, no está dando frutos. Aún cuando ayer en la noche, este mismo señor salió a dar un mensaje quejándose de corrupción y de que el SAT lo estaba extorsionando. Simple y sencillamente, pareciera que no encuentran la brújula en la oposición y que cada vez, cada vez, ven más lejos la posibilidad de un triunfo en las elecciones del 2 de junio. Soy Leo Lozada, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.